Ya están disponibles mis canciones en Spotify, no te olvides también seguirme en mi perfil llamado Hidalgo Porque por cada persona que me siga, GTA VI saldrá un día antes Bueno, 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 chicas Bienvenidos a otro vídeo de GTA V, like amigos Corro de atropello, el cual creo que me voy a arrepentir un poquito Corro de atropello, bueno, vamos con un vehículo un poco Este no es el vehículo con el que vamos a atropellar, este es el vehículo con el que tenemos que jugar, gente Claro, a ver, claro, gente, es que, a ver, ellos van con coches super Nosotros con este vehículo Oye, pero, oye, pero esto, no, pero esto es broma, no, gente O sea, pero vamos a ver, vamos a ver O sea, de verdad, ¿cómo permiten esto en Social Club, amigos? O sea, ¿cómo permite Rockstar que la gente, pero, oye, pero La mejor actividad de la historia, gente No, en serio, no estoy entendiendo nada, mi gente Y no puedo, claro, es que no puedo saltar a por... ¡Vamos! Gente, claro, es que hay un problema, cabrón Es que yo no tengo como... ¡Ole, torrito! Claro, gente, no, es que no puedo hacer nada O sea... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa, tondero? Vale, gente, me dejó un poquito en pompa, pero todo era una técnica de distracción ¿Lo viste, no? Me puse en pompa, pero para ahora llegar por aquí Y simplemente hacer así ¡Ay! No, no, voy a hacerlo, voy a hacerlo O sea, es la única manera de ganar la ronda con este vehículo Entonces ganamos esta primera ronda Así haciendo toda la trampa del mundo mundial Y me suda el pi... ¡Ay, no, no, no! ¡Llegó uno del otro! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, gente! De verdad, vale, no puede subir el Menda, eh Creo que no puede subir, eh Llegó uno del otro equipo, pero no puede subir Vale, hay otro de mi equipo corriendo ¡One moment, please! ¿Qué pasó, tontito? ¡Aprenda! ¡Ahí está, mi gente! Vale, al menos vamos a ganar la ronda Con este vehículo Porque es que yo creo que ganar la ronda con este vehículo es completamente imposible O sea, ¿sabes lo que te digo? Entonces empezamos ganando y así ganamos la partida Es a cuatro rondas, ¿vale, gente? Yo de verdad pido perdón a todo mi público por este corro de atropello La verdad no sé en qué momento he tenido la genial idea de poner esta... Bueno, un corro de atropello con este vehículo Pero bueno, gente Hay que probar cosas nuevas en la vida, ¿no, gente? Bueno, depende, ¿no? En plan... Hay cosas que es mejor no probar ¡Como disparo, como disparo! Hostia Vale, hay un tío Hay un tío que se está metiendo por ahí todo motivado O sea, el tío al final ha soltado el coche Y si llega pilla el coche Bro, de verdad El Hidra este dispara como un pingo, eh Bro, se acaba de caer Hostia, verá tú para matar a la osmenda, gente Vale, este se acaba de caer Este otro está aquí abajo Vale, se acaba de matar Calma Hacemos así Bro, este corro de atropello es lo peor que he jugado en mi vida A ver, le voy a meter con la... Vale, es que esta meteladora es la clave La meteladora esta es la clave clavísima, gente La clave clavísima de la historia Simplemente, haremos así, eh Y ya está Gente, ronda wineada Bueno, vamos allá, mi gente Se me bugueó Y empezaron ante todos antes que yo Perfecto, fantástico, estupendo y maravilloso Pero la ronda ya comenzó, amigos Estoy atrasado Bueno, yo vi... ¡Eh! ¡Pero que ganan! ¡Pero que ganan! ¡I can't believe this! Le he dado, ¿no? Vale, sí, lo tiré, lo tiré, lo tiré Vale, gente Hay que tener en cuenta que están duros, eh O sea... Vale, claro O sea, son muy lentos Pero hay que tener en cuenta que son como muy duros, ¿sabes? En plan... No es lo mismo pegarle una pata en los huevos a un humano Que tú sabes que... Sabes, no pasa nada Pero si le pego una pata en los huevos a un búfalo Cuidado porque está duro, ¿sabes? O sea, lo mismo te hace daño tú en el pie Eh, básicamente... ¡Eh! O sea, enhorabuena por ir por ahí, Denis La verdad, te doy mi enhorabuena Pero no te va a servir de nada, campeón Vale, eh... Hay dos aquí abajo que se han caído Nah, gente, esto es win, eh Esto, bro Tremenda bazocia de corro a atropello De verdad Yo, yo... Hostia, claro Es que encima No podemos tirarlos ¿Sabes? Porque además creo que... Bueno, sí Este vehículo sí que lo podemos tirar, ¿no? A ver Hostia, no es tan fácil, eh Hay que meterle un buen envión, eh, gente Hermano Pero que no se les puede ni tirar No, no Es que... Madre mía, gente Pero ahora... Pero ahora que hacemos, tío Gente No, en serio A ver, evidentemente le un envión fuerte a uno Gente, de verdad Vaya bazocia de corro a atropello La madre que me parió, tío ¡Buenas! Nada, que se las suda Van con el culo pegado al asiento Gente, no, no tiene sentido Vamos a jugar una ronda más Y cambiamos de corro... ¡Quítate! Y jugamos otro corro a atropello Vale, gente Porque este mapa no me gusta mucho La verdad No es un mapa que me guste mucho, chicos Sí, o sea Es que no podemos... O sea, no podemos acabar la ronda Porque no los podemos tirar de... ¡Es que está todo mal! ¡Es que está todo mal! Está todo mal, cabrón O sea No puede estar peor ¿Ha visto? Cae boca abajo y se las suda O sea Cae boca abajo y cae de pie O sea, es que... No, en serio No sé qué hacer Hola Toma, toma Toma, tontito Vale, gente Ya sabemos cómo acabar con la gente Ya sabemos cómo acabar ¡Ay! Se bajaron, se bajaron del vehículo ¡Ah, chas, chas! Bueno, pues nada Pelea, navajazo Yo no tengo ningún problema ¡Tapa! ¡Métale, métale! ¡Uh, ju, ju! Vale, bien, 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 bien Hostia, gente Se ha convertido esto en una pelea navajazo Increíble ¡Buenas! Hostia ¿Qué coño, tío? Vale, este tío se cree que se va a escapar Joder, tío Pero no le empujéis para allá Esta gente es gili... ¡Abaja, caña! ¡Uy! ¡Qué rico! ¿Qué beso me di con... Con mi... Con mi clon, realmente Ven para acá No, no, no huyas No huyas, amigo No huyas Nos hemos dado un beso Pero yo quiero culminar esto, amigo Por favor Quiero culminarlo Ahí, ahí Ponte... Ponte pompa A ver, por favor ¡Aso! Ahí está, gente Ahí está, ahí está Ahí, y ahora es cuando Perfecto, gente ¿Aquí os comemos todo o no come ninguno? Perdón Vale, gente Última ronda de verdad Prometido Y cambiamos ya de... No, porque este no es este es injugable O sea, última ronda Y jugamos otro Corral atropello, ¿vale? Ven, Victor Ven Ven Ponte conmigo Ven, amigo Ahí está Si el coche ya no era lento, gente Pues encima dos ¿Sabes? Para que pese más ¿Sabes? Fantástico Vale Amigos Recen Pero te vas a frenar Hijo mío Para un poquito Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien, coño Buenas, señoras ¿Qué tal? Pero que hacía ahí mi tía y mi tío Que hacía ahí mi tío y mi tío, gente Vamos Vale, vale Volando, volando, volando Volando, volando, volando Volando, volando Volando, volando Volando, volando Volando, volando, volando me he ido Volando me he ido a comer caca, gente La verdad es que sí Buenas Vale, gente Íbamos bien Pero claro No hemos podido Hacer nada, ¿eh? Nada Aquí no me baja a mí nadie, ¿eh? Gente, vaya bien Agarra otro Vámonos a otro, por favor Bueno, gente Nuevo mapeado Bicis contra camiones de toda la vida Por favor Menos mal Porque ya me iba a volver Bueno, gente Pido perdón, ¿eh? Vale, este mapa ya lo hemos jugado Pero estaba tan guay Que lo vamos a volver a jugar Agh Vale, creo que Rockstar ha vuelto a poner ¡Ay! Casi me faltó el último, tío Esquivió todo Y encima me humillan Vale, gente Vamos a ponernos ya las pilas Se acabaron aquí ya las tonterías Por favor Vamos a empezar a ganar las rondas Una por una Y dos por dos son cuatro ¿Vale? Se acabaron ya aquí Las tonterías, amigos Let's go ¡Oh, yo perdí! Dedicado a Oliver y Nerea Eso es Y mira, mira, mira Por si se levanta Lo volvemos a aplastar Ah, que vale Vale a que a Dini Ok Ven pa' acá, Dini No, 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 Dini Si fueras otra persona Me iba por los otros de la bici Pero es que como eres tú Pienso reventarte, brother Ahí está Dini se muere Hasta muriendo se tiene estilo, Dini Gente, es increíble Buenas, Brian ¿Qué tal, brother? Gente, de repente No se jugaría, verán Eh, amigos Vamos a perder Ah, que ya hemos perdido No, mientras yo esté presente No, no, no No, no, no Yo soy de tu equipo Lo que pasa es que no salgo A mi minigopa Porque en verdad no quiero salir ¿Sabes? No os preocupéis, gente Queda Zenkrix Yo creo que él gana, eh En verdad ¿Le ha sido del culo una bengala? ¿Qué cojones? No se muere ¿Pero este tío? A ver, Zenkrix No es lo más recomendable ¿Viste el primer misil? Se escuchó un misil Y como que le dio en el culo Y rebotó un poco el misil ¿Qué cojones? Tiene culo de vaca este tío Le rebotan los misiles Uf, gente Hace como calocha aquí, eh Se me tiene que poner El aire acondicionado Un poquito más fuerte Hace calocha, gente Tengo calor en la chocha Bueno, amigos Eh... 1-1, ¿no? Espérate Claro No, 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 no 2-0 Ay, Dios mío Claro, gente 2-0 perdiendo, brother Vale, gente No, no Es a cuatro rondas Hay que activarse las pilas Es como que voy En verdad no voy, cabrón ¿Cómo voy a ir? Antes me desintegrasteis Ahora sí que voy No, ¿cómo voy a ir, dondito? Aprende Vale, ahora sí que voy No, no, no No vamos al final, eh Al final me he repetido que voy No, 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 al final tampoco Vale, no sé qué acaba de pasar, gente Vale, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Es hora de escapar Es hora de escapar Es mi momento, eh Vale, hay un tío que creo Eso no va a pasar ahí delante, eh Ay, 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 ay Ay, Dios mío, qué susto La mano esa me veía Vale, gente, quedo yo Y mi compañero de atrás Al otro lo han tirado, gente Ay, Dios mío Vale, tengo que sacar el play Tengo que sacar el play Tengo que sacar el play, gente Es hora nunca Tengo que sacar el play Tengo que sacar el play ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero de dónde salió este? ¿No estaba en el minimapa? ¿Hay uno fuera del radar? Ah, chanchas El bug ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Gané, tontito! Gente, hice el bug de la rapidez Es increíble como pegué la rueda delantera Al suelo Madre mía Gente, espectacular, eh Vale Es porque escucho un helicóptero Gente, en serio Ah, vale Hay uno fuera del radar Es que la peña, tío Hace trampa Al final se va a ir alguno por aquí Fuera de la ¡No, qué da eso! Ay, Dios mío Pensé que la pared negra Era como Así como una ilusión óptica ¿Os habéis dado cuenta? O sea, la pared negra Parecía como el final O sea, una pared que estaba puesta Como para que no te ca... ¡Vueve, paja de esto! Vale, queda... Eh... Queda un Menda Bueno, quedan dos... No, queda un Menda Queda un Menda Queda un Menda Lerenda ¡Hombre! Si es el compasino ¡Eso, el Sino! ¡Hostia! ¡Eso, el Sino! ¡A por Renda! ¡Levanta, levanta, 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 levanta! ¡Eso, el Sino! ¡Eso, el Sino! De verdad Este tío de verdad Que se saque el Wi-Fi del ano, brother ¡Oh, Dios, ese cabrón! ¡Hostia! ¡Pero, lo he matado! Pero como... Ha salido el alma de su cuerpo Y como que me ha... ¿Sabes? Me ha atravesado a mí Dos segundos perdiendo, amigos Eh... Os iba a decir algo Y se me ha olvidado Madre mía Estoy ya como los abuelos, gente De verdad Os iba a decir algo Estaba pensando Mientras estaba pasando la radio Tengo que decir ahora esto a los chavalitos Se me ha olvidado, cabrón ¿Qué iba a decir, tío? Ya me acuerdo, cabrón Que estás guapísimo hoy Antes te he mirado Y he dicho ¡Hostia, bro! Hermano, qué guapo estás hoy ¿Qué te has hecho, bro? ¿No te has hecho nada? Pues estás guapísimo, brother La verdad No, no Estás guapísimo, eh Tengo que decirlo Estás guapísimo La verdad Hostia, pero este tío ¿Por qué? Pero el tío que ha spawneado en la luna, cabrón ¡Buenas! Así me gusta Aparta de mi camino ¡Buenas! ¿Qué tal, Dennis? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue el día, Dennis? Cuéntame, cuéntame Cuéntame, Dennis Cuéntame, ¿cómo te fue el día? Ahí, ahí A comer culo de Dennis A comer culito de Dennis A comer... ¡Eh! ¡Eh! ¡Susto, susto! ¡Qué susto, qué susto! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Métele que me mata, que me mata! Pero vamos a ver ¡Métele con la palanca, Ginny! ¡Poye, como le vas a dejar con el zapato! ¡No le des con el air max! ¡Dale con la palanca, coño! ¡Y yo! ¡Dale con la palanca! ¡Pero dale con la palanca! ¡Pero dale con la palanca! ¡Dale con la... ¡Dale con el zapato mismo! ¡Dale con el zapato! ¡Dale con el air max! ¡Cállate, matalo ya! ¡Uy, que me tiraba, tío! ¡Ay, gente! De verdad, yo no chico a estos disgustos Te lo prometo, ¿eh? Vale, agentes De repente sí policía Agentes Código 117 Parece ser que van a llegar a la zona de control Y tengo que llegar yo antes que ellos Vamos allá Agentes No, no, no Ya pillaron No, no, no No me toques el pingo leringo, tío No me toques el... Pero, brother, de verdad Mis compañeros pueden hacer algo bien Pueden hacer algo bien en la vida Ojo, espérate, espérate No, no, Eric Eric Voy a perder Vuelve a quedarse en Krixx, gente Ganamos seguro Yo creo que ahora hace así con el codo Le roba la moto ¿No? Bueno, gente A ver Vamos 3-1 perdiendo ¿Vale? O empezamos a ganar rondas O ya sabéis Viene por ahí por el cielo el pingo Y hace pum Y nos lo comemos el pingo Y no queremos No queremos, gente El pingo que se quede por ahí arriba, gente No queremos pingo Por lo tanto Vamos a esforzarnos en ganar ¿Vale? ¿Alguien quiere comer pingo? Yo no La verdad No me apetece Repito No me apetece Entonces voy a hacer como que voy Ahí está Hacemos creer que voy Porque en la vida Lo importante es hacer creer Las cosas Tiene que parecer que Controlas todo ¿Sabes? Aunque en verdad no tengas ni idea Pero tiene que parecer como que controlas ¿Sabes? Vamos a ver, gente Es que no sé a qué estoy jugando Es que no sé a qué estoy Es que no sé a qué estoy jugando, gente Vale Al menos Lo esquivé A ver Tengo mis compañeros todos muertos Gente como Vale, tengo que subir Mira, primero tengo que subir por ahí atrás ¿Vale? Vamos a ver Esto es muy simple ¿Vale? Esto es muy simple Están todos mis compañeros muertos ¿Vale? Entonces voy a hacer como que voy a subir por aquí Pero en verdad cambio la dirección en el último momento Y ahora subo por aquí Ahora hago así Pin Y subo por aquí Esquivo a este Me doy la vuelta Me freno Haciéndole creer Que voy a seguir todo recto Llego por aquí Hacemos así Ahora tengo aquí delante El típico ¡Hostia que me ayudan! ¡Qué buena gente! ¡Coño! ¡Aprendan a jugar! ¡Aprendan tantito! Bueno, si me lo pusisteis más fácil Me lo pusisteis más fácil Pero ¿qué te piensas? ¿Que te vas a poder coger la moto? ¡No, dondito! Gente, nada, nada, nada Gente, nada, gente El día a día El día a día del mismísimo Bebesongo, cabrón Es así, cabrón Hermano, ¿puedo matar a este tío? ¿O tengo que pagar dinerito? ¿O tengo que pagar un par de eurillos? Vamos a ver, gente O sea, ¿puedo matar a este hombre, tío? O sea, por favor Vamos a ver Pero, pero Pero puedo matar al... Pero vamos a ver ¡Pero que me va a quitar la moto! Gente, estoy flipando, tío Bueno, voy a matar primero los coches, gente Que me está... Se me está complicando Ay, de verdad Me están vacilando, gente Me están vacilando Me están vacilando Me están poniendo muy nervioso Este fuera Ese... Ese... Vale, fuera también Me queda uno Me queda Only One Que no es lo mismo que All Fans Este está aquí intentando coger coche Pero que no se haga tantito Porrendan Aprender, si no, aprende Aprender, si no Vale, gente Bien, bien Gente 3-2 de milagro, eh O sea, no se ha acabado el vídeo de milagro Increíble, amigo La verdad O sea, fue cine O sea, increíble Oye, este verde es menos verde que este verde, ¿verdad? O es que este verde le está dando el sol Y al otro verde no le está dando el sol Y entonces el sol hace que el verde se vea más verde De lo que realmente es el verde Buenas preguntas, ¿eh, gente? Vale, a ver Vamos allá, amigos ¿Cómo lo vio el pana? Vale, no puedo No, no, no Es que no No podemos pegar de la puerta ahora No Vale, si me mata me monto en el coche Si me mata me monto en el coche Si me empiezo a pegar fuerte Me monto en el coche, gente A mí me están vacilando Nada, gente Pero que ya han ganado, tío Vale, no, no, no Están todos, están todos afuera Están todos afuera Calma, 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 calma Vale No, no, no Vale, están intentando subir Están intentando subir Es que me da miedo este, tío Vale, fuera, fuera, fuera Vale, queda uno arriba Queda uno arriba Queda uno Que tú no puedes ser rey Si no tienes a la reina No me lo puedo creer Chicos, por favor Tú no puedes ser rey Si no tienes a la reina, tontito Hostia ¡Métele, gilipollas! Cristian, de verdad En el colegio ¿A qué te enseñaron, hijo? De verdad ¿Qué te enseñaron en el colegio? A sumar, a restar Pero no te enseñaron A que debes ser una persona lista en la vida Cabrón, Cristian ¡Cristian, por favor! ¡Cristian! ¡Joder, Cristian, de verdad! Bueno, gente Se confían en el equipo Se confían en el equipo Yo creo que mi equipo Seguro que lo solventa, chicos Yo creo que sí Pero es que mira mi equipo Un reventado, cabrón Que lleva No sé ni el Que vaya mierda de skin, brother O sea, me dan que nos apaga la play Cuando veo esa skin Gente, de verdad Es que no puedo hacer más O sea, gente No puedo hacer más En serio Os mando un beso, amigos Al menos nos lo hemos pasado bien Que es lo importante Eso es lo importante de la vida, gente Pasadlo bien La felicidad Y no fijarse En las cosas materiales Como una victoria Bueno, que eso no es material Bueno, realmente Bueno, más o menos En fin Un beso, amigos Os quiero Adiós, amigos Son felices